¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este episodio de Random News. Tengo dos noticias súper interesantes para todos ustedes el día de hoy, así que quédate y pues comenzamos con la primera noticia. Ya han pasado varios años desde que se ha rumoreado acerca del Apple Car. Así es, Apple quiere estar en todos los ámbitos de tu vida, inclusive en tu carro. Y ya se había visto venir esta oleada porque pues vienen los carros inteligentes, vienen carros eléctricos, ya están los Tesla. Prácticamente todas las manufactureras tienen una versión eléctrica o híbrida de alguno de sus modelos de automóviles. Y Apple no se quiso quedar atrás, no quiso dejar pasar esa oportunidad de monetizar ese mercado y empezó por Apple CarPlay. Esa tecnología que se encuentra en tu carro donde tú puedes conectar tu iPhone y puedes manejarlo tipo una iPad cuando tienes el touchscreen. Por ahí empezó, pero quiere ser más ambicioso, quiere llegar a tener un automóvil propio de la marca. Y por algo se empieza. Así que ayer se hizo oficial que contrataron a uno de los ingenieros de chasis de Porsche. O Porsche, no sé cómo quieren decir la marca. La marca de automóviles, Porsche. Y se trata de nada más y nada menos de Manfred Harrer. Supongo que es Harrer porque es alemán. Harrer fue uno de los ejecutivos en Porsche, siendo su área de trabajo o su expertiz, el diseño de chasis. Así es, todo lo que es la estructura del automóvil, digamos que los huesos del carro, es donde él se especializa. Así que Apple por fin lo hizo oficial, lo contrató. Aún no se sabe para qué, ni si realmente hay un carro en el proceso. Pero lo más seguro es que sí. También otros rumores apuntan de que el primer carro de Apple va a ser manufacturado por Hyundai. Y sí, yo sé que Hyundai muchos tienen una imagen muy, muy mala de la marca. Por el Atos, por el i10, por la Tucson, Santa Fe. Todos esos automóviles vienen de Hyundai. Pero no hay que descartar que puede ser una muy buena inversión, una muy buena versión de un carro. ¿Por qué? Hyundai tiene una marca de lujo llamada Genesis o Genesis. Así que yo creo que Apple está más interesada en esa línea de automóviles, la Genesis, que en sí Hyundai. Hyundai es más como que para el pueblo. Y sabemos que Apple no hace cosas baratas en general. Y tampoco es nuevo que varias marcas o empresas colaboren en un solo producto. Por ejemplo, si tú abres un iPhone 12 Pro o el iPhone que tú quieras, vas a encontrar diferentes componentes de otras marcas. Como por ejemplo, los displays suelen ser de Samsung o de LG. También hay cosas de Sharp, hay cosas de Philips, hay cosas de varias otras empresas que forman un iPhone. Así que, por esa razón, te digo que no te preocupes. Posiblemente el Apple Car o como se llegue a llamar ese automóvil puede ser manufacturado por Hyundai. Pero va a traer ciencia y cerebro y partes de Porsche por el diseñador que acaban de contratar. Y bueno, eso deja mucha más especulación para el futuro. Así que muy atentos. Esa es la primera noticia. Y la segunda noticia, que para mi punto de vista es un poco más triste, un poquito más... Pues sí, para el mundo de los inversionistas, de los que les gusta la tecnología. El hecho de que Jeff Bezos renuncie a ser el CEO de Amazon son noticias muy, muy grandes. No es la primera vez que un CEO deja el puesto. Por ejemplo, Bill Gates solía ser en la cabeza de Microsoft y ahorita ya es como, pues, un puesto secundario que está por fuera o externo como consejero de la marca. Y yo creo que Jeff Bezos va a hacer lo mismo. Ya tiene 54 años. Él ya se convirtió más de una vez en el hombre más rico del mundo en toda la faz de la Tierra. Digamos que, ¿a dónde más puede escalar esa persona? Creo que ya es necesario para él darse un retiro, disfrutar de su vida, no tener esa presión de mantener la compañía a flote. Realmente tiene gente que está muy bien entrenada y que es de su total confianza dentro de la misma empresa. Así que Amazon sigue en una muy buena dirección. No va a desaparecer, no va a pasar absolutamente nada. Tú tranquilo, Amazon sigue y seguirá por muchos años más. Pero sí, solamente que él ya dejó esa posición, ya se quiso retirar, quiso tener una vida un poquito más tranquila y está en todo su derecho. Así que esas son las dos noticias que tengo para ti el día de hoy. Posiblemente haya más noticias más adelante. Y no me quiero ir sin antes recordarte que ya está el día de uso del Realme 7 Pro. Este dispositivo que dejo un muy buen sabor de boca. Ya estoy trabajando en la review. Y muy atentos porque voy a empezar a hacer una dinámica dentro del canal donde cada semana en algún video que publique voy a estar regalando tarjetas de regalo para la Play Store o Apple Store. Posiblemente Netflix, posiblemente Spotify, no sé. Voy a comprar varias tarjetas y las voy a estar regalando al azar en un video. Así que suscríbete. Muy, muy atento a los próximos videos. Va a ser una tarjeta por semana y voy a dejar el código escondido en alguna parte del video. Así que muy, muy atento. Mucha suerte. Suscríbete. Comparte este video si te gustó. Y nos vemos en el siguiente. Cuídate mucho. Chao.